¡Hola, gran día! Estamos en un nuevo video y venimos con algo brutal. Sí, tomé un autorreto y dije, voy a hacer un beat en 15 minutos más o menos, porque la cámara solo graba 20 y tantos. Y dije, 15 minutos, 5 de presentación, algo así, con edición, apenas 15 minutos hacer un beat de rap. Para que ustedes vean más o menos el proceso, pero no solo el proceso, sino el pensamiento que se lleva a la hora de hacer una pista. Así que, sin más, ¡vamos al Dapp y empecemos! Ya sabes, lo primero que tienes que hacer es suscribirte, porque el canal viene lleno de contenido, video un día, video otro día, video siempre, siempre. Todas las semanas mínimo dos videos muy buenos, con mucho aprendizaje, vamos a jugar con blogs, vamos a hacer que el canal crezca día a día. Y es importante que las personas apoyen, porque por más contenido que yo cree sin el apoyo, va a ser imposible. Así que cada suscriptor es un paso para seguir creciendo, motivándome y trayendo mejores cosas, mejores equipos, mejores estrategias, todo mejor, pero depende mucho de ustedes. Muchas gracias por los que ya se suscribieron y están apoyando. Bueno, vamos a empezar aquí en el Dapp y vamos a empezar a crear esto de una vez. Lo primero es, vamos a crear un instrumento de software y lo vamos a hacer vacío. Lo primero que yo hago es poner el tempo. Como Logic me deja poner el tempo, apenas abro la sesión, pues ya lo hice. Lo dejé en cuatro cuartos. Y vamos a hacer esta canción, todavía no sé en qué armadura, pero vamos a pensarlo, ya lo vamos a hacer. Lo primero que yo hago para ponerle ritmo fácil a esto es hacer la percusión. Como la idea de este beat es hacerlo rápido, entonces vamos a seleccionar loops muy sencillos, baterías muy sencillas. Y de hecho me va a mover en momentos muy precisos, en documentos exactos, en librerías exactas. No voy a buscar tanto, vamos a utilizar lo que tenemos a mano y eso va a ser el truco de esto. Soy el 23 o más bien el fucking 10. Soy como Ronaldinho o Messi a la vez. Cuando cojo el micrófono, un, dos, tres. Todo el mundo queda en hack y distrae. Lo primero es que vamos a hacer algo tipo lo-fi, así que voy a utilizar una librería de lo-fi y voy a buscar un bombo que me guste. Vamos a utilizar los autífonos para que no haya retorno. Este me gusta, entonces vamos a cargarlos en nuestro ritmo, en nuestra caja de ritmo. Listo, ahí tengo los sonidos. Vamos a hacer un loop de batería sencillito, rápido y potente. Vamos con el redoblante primero. Cinco minutos después. No, me queda muy seguido, entonces lo que voy a hacer es mandar esto a 32 pasos. Y en el 32 cambio este por este. Perfecto. Ahora vamos a agregar rápidamente un sample. Vamos a buscar un sample, un sample, un sample. Yo repito, yo lo impongo solamente como un lobo. Yo devoro el micrófono y suena bien bacano, bro. No importa lo que pase, yo sigo mejorando, tengo clase. No importa lo que digan, esto es arte. Me encanta, eso es lo que quiero. Y este sample me dice que está en Fa menor. Vamos a cuadrar los slay. Por ejemplo, el primero no puede ser eso. Tenemos que borrar este. Escuchamos. Escuchamos. Y vamos a grabarlo enseguida. Listo, cuantizamos rápidamente. Y eso saco en coches. Comand Z y solo vamos a cuantizar lo demás. Menos la entradita, porque ese desfase le da el flow lo-fi. Vamos, vamos rápido que se va acabando el tiempo. Vamos a darle color a este sample. Entonces voy a utilizar ese kilohertz. Vamos a usar Snatch Head. Vamos a poner un beat crush. Y un pequeño filtro. Pero lo voy a enviar por acá. Y lo voy a mezclar menos. Vamos a cambiarle el ataque. Que quede con menos ataque. Vamos a pulir este sample, que es el que se cortó y suena un poquito cortadito. Vamos a ver cuál es. Un poquito por acá y ya. Perfecto. Ahora vamos a agregar el bajo. Vamos a agregarle un bajo muy brutal. No sé, ¿quién se ve? Tenga, ahí podría estar buscando. Por ejemplo, que se me encanta. 1, 2, 3, hoy cojo el micro. Lo voy cogiendo ahora el ritmo. 1, 2, 3, ya cojo el micro. 1, 2, 3, ya cojo el ritmo. Vamos a agregarle un pianito. Vamos a utilizar un piano bien chévere. 1, 2, 3, ya cojo el micro. Ponerle una textura Ya tenemos la idea Así que vamos a empezar a estructurar rápidamente Esto para darle un flow bien brutal ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? Aquí yo, el que tiene el flow El que suena macabro Me concentro pa' sacar un freestyle de antes De eso que ponía al todo el mundo en jaque Comenzamos primero con la melodía Y siempre el del vinilo Y aquí vamos a copiar la batería Pero esta batería va a ir sin bombo ¡Gracias! Ok Está quedando chévere, chévere Entonces Tengo muchas ganas de rapear de nuevo De sacar el sentimiento que tenía en mi pecho De seguir haciendo esto hasta que me haga viejo Y ganar los centavos aunque muchos no lo crean Ok Voy a limpiar este piano porque no me gusta como suena Entonces lo que voy a hacer es duplicarlo Para dejarlo acá quieto Y aquí le vamos a modificar a CQ Quitándole todos estos bajos Coger esta pequeña partecita Y la vamos a volver un audio Vamos a enviar esto para acá Lo vamos a invertir Y van a ver la locura que voy a hacer Sigo rapeando como un loco Y sigo pensando que el tiempo está loco Miro el reloj con me patina el cosco Y sigo mejorando Esta va siempre Se nos puede ir porque ese es el que le está dando el flow al tema Lo que podemos hacer es ponerle un sidechain Para que el sidechain rompa fuerte con el bombo Siempre con el bombo Entonces sidechain Instrumento kit Vamos aquí Listo, perfecto Estoy aquí de nuevo escopiendo mucho fuego sobre el micrófono Poneando mi cerebro y corazón palpita Luego llega al cerebro y sale por mi lengua y ponen tus sesos Todo lo que tengo son muchas ganas de rimar De mostrar, de seguir haciendo fucking rap Tenemos ahí un tema Vamos a hacer un freestyle como para ponerle flow al Muchas rimas Muchos sentimientos 15 minutos, un freestyle Si gusta esta sesión voy a seguir haciendo más Esto ha sido todo por el video Espero les haya gustado un montón Si es así, dejarle un like, comentar, suscribirse Lo mismo de siempre Esta sesión es nueva 15 minutos, un freestyle o algo así bien loco Y vamos a seguir haciendo beats Explicando cómo se hacen Creo que ustedes pueden aprender mucho de esto Que tengan un super, super sonido en sus días Y nos vemos aquí en Real Hits En más videos como este All right Wow, llegaste al final del video Eso quiere decir que te gustó ¿Cómo puedes apoyarlo? Dale un like gigante Comenta aquello que te parece relevante Para que más personas lo aprendan Y sobre todo Suscríbete, suscríbete Y dale a la campanita Para que lleguen más y más videos All right ¡Suscríbete!